...debajo de la pantalla, según vivo, tiene una presidencia. A esta hora le traemos información sobre el presidente de la República, Nicolás Maduro, cortesía del canal del Estado Venezolana de Televisión. Se encuentra en la Academia Militar en un acto de graduación conjunta de oficiales de comando y técnicos de la promoción bicentenario de la campaña del centro. Escuchemos al mandatario nacional. ...que voltear hacia su fuerza armada. Estoy seguro para decirle a los militares venezolanos gracias por tanto trabajo, gracias por tanto sacrificio, gracias por elevar a Venezuela hacia su rango de patria potencia. Ese es el destino de ustedes, muchachos. Es el destino de nuestra patria. Un solo destino. La grandeza, la felicidad, la paz y el socialismo. Está autorizado, General. Iniciemos este hermoso acto de graduación y pase a reserva activa. Adelante. Entendido, mi comandante en jefe. Palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien encabeza un acto de graduación conjunta de oficiales de comando y técnicos de la promoción bicentenario de la campaña del centro y también un pase a retiro de las promociones egresadas en 1985. Un acto en el que se prevé también la entrega de sables a diferentes oficiales. La información hasta ahora continúen con más de nuestra programación. ¡Gracias!